Distrofia muscular de Becker. Es una enfermedad hereditaria que causa debilidad progresiva y atrofia de los músculos esqueléticos y del corazón. Afecta principalmente a los varones. La edad de aparición y la tasa de progresión puede variar, pero por lo general comienza entre 5 y 15 años. Síntomas. Las señales y síntomas pueden comenzar en cualquier momento desde la infancia hasta los 20 años de edad. Las personas afectadas tienen dificultad para caminar, dificultades con las habilidades musculares como correr y saltar y pierden masa muscular. Eventualmente, los afectados necesitan una silla de ruedas. Esta enfermedad también afecta los músculos del corazón, que se agranda y no funciona bien, resultando en que el bombeo de la sangre no sea eficiente. La cardiomiopatía dilatada progresa rápidamente y es potencialmente mortal en muchos casos. Otros síntomas pueden incluir problemas cognitivos, fatiga, dolor muscular, aumento de los músculos de la pantorrilla, etc. Este es un ejemplo de aumento de los músculos de la pantorrilla. Es causada por mutaciones en el gen DMD. Ya que este gen tiene como instrucciones producir una proteína llamada distrofina. Esta proteína ayuda a estabilizar y proteger las fibras musculares y puede desempeñar un papel en la señalización química dentro de las células. Por lo general, la mutación que causa distrofia muscular de Becker es por una distrofina anormal, pero que todavía funciona un poco. Las células musculares con esta distrofina anormal se dañan cuando los músculos se contraen y se relajan. Con el pasar del tiempo, se debilitan y mueren, dando lugar a los problemas de debilidad muscular y del corazón. La herencia es ligada al cromosoma 10 cuando el gen mutado que causa la enfermedad se encuentra en el cromosoma de uno de los dos cromosomas sexuales. En los varones que tienen un solo cromosoma X, una copia mutada del gen en cada célula es suficiente para causar la enfermedad. En las mujeres que tienen dos cromosomas X, una mutación debe estar presente en ambas copias del gen que causa la enfermedad para que la enfermedad pueda manifestarse. Por esta razón, los varones son afectados por trastornos recesivos ligados al cromosoma X con más frecuencia que las mujeres.